¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las muchas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Hoy se han cumplido 35 años del sangriento atentado de ETA en la plaza de la República Dominicana de Madrid. Fue el 14 de julio de 1986. A las 8 menos cuarto de la mañana, un coche bomba estallaba al paso de un convoy de la Guardia Civil compuesto por un autobús, un microbus y un todoterreno que transportaba a 70 agentes de la Benemérita. En su mayoría eran guardias jóvenes que se dirigían al campo de aprendizaje y maniobras de la Escuela de Tráfico. El terrorista Antonio Troitiño activó el dispositivo de la bomba cargada con 35 kilos de goma 2 junto a cinco ollas a presión cargadas de metralla. En un coche le esperaba Iñaki de Juana Chaos para facilitar la huida. La explosión alcanzó de lleno al autobús. Murieron 12 guardias civiles de entre 19 y 24 años. El crimen fue perpetrado por el llamado Comando España dirigido por Santiago Arróspides Arasola Santipotros y Doña López Riaño La Tigresa y Juan Manuel Soares Gamboa fueron los encargados de aparcar la furgoneta en el lugar en el que debía hacer explosión. También esta semana se han cumplido 24 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El concejal de la localidad vizcaína de Ermua fue secuestrado por ETA el 10 de julio de 1997. Los terroristas exigieron el acercamiento de presos a cárceles vascas y ante la negativa del gobierno el joven fue asesinado con dos tiros en la cabeza dos días después. La muerte de Miguel Ángel Blanco movilizó a la sociedad española que se manifestó de forma multitudinaria primero para exigir su liberación y después para mostrar su desprecio y rechazo total hacia los asesinos etarras. El espíritu de Ermua cambió la percepción de los españoles hacia la banda terrorista. Ya nadie ponía en duda que se trataba de unos criminales. Ahora, 24 años después del asesinato del concejal de Ermua, la Fundación Miguel Ángel Blanco reivindica la memoria de los justos para seguir defendiendo el recuerdo de las víctimas del terrorismo contra el olvido y la impunidad. En el acto de homenaje en Madrid, en los jardines que llevan el nombre de Miguel Ángel Blanco, el presidente del PP, Pablo Casado, recordaba que en su memoria no podemos aceptar la equidistancia entre víctimas y verdugos. Ese ejemplo de la vida de Miguel Ángel es lo que hoy nos ha traído aquí un año más. Y es lo que nos viene a decir que no puede haber equidistancia entre víctimas y verdugos y que nuestro principal pilar de vocación pública y de entrega al servicio político es la causa que ellos decen. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. Don Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, podemos decir que ETA ya no mata, pero el radicalismo abertzales sigue matando civilmente a los que no opinan igual y matando sobre todo la memoria de las víctimas, ¿no? Efectivamente, y encima tenemos un presidente del gobierno que ha colocado ese radicalismo a dirigir el destino de todos, de las víctimas, de los verdugos y de todo el mundo. O sea, tenemos un gobierno que se ha rendido ante esos terroristas, que para mí lo siguen siendo, y lo está haciendo de forma que, bueno, que está incluso trasladando a los presos, cumpliendo todos los pactos, a cárceles vascas. Evidentemente, pretenden que olvidemos todo lo que ha pasado. Javier, ¿pero por qué el gobierno de Sánchez es cómplice de ese blanqueamiento de ETA, de una banda terrorista? Bueno, pues porque estamos en manos de un presidente que no tiene ningún escrúpulo. Entonces, su único objetivo, como ha demostrado desde el primer día, es permanecer en la Moncloa a costa de lo que sea. Si hace poco hablábamos de los indultos, de los golpistas indultados, antes había llegado a acuerdos con los partidos, con esto, Herri Batasuna, ahora Bildu. Entonces, no tiene ningún escrúpulo y le da igual todo con tal de mantenerse en el poder. A este le da igual 8 que 80. Y después, con toda su cara, pues acude a reuniones con las víctimas del terrorismo, la famosa apisonadora pasando por encima de las armas de los etarras. En fin, un cuentista que ya no engañe a nadie. ¿Pero es aceptable que un presidente del gobierno, solo por mantenerse en el poder, negocio incluso con los votos de EH Bildu? Bueno, yo creo que prácticamente nada de lo que está haciendo Sánchez es aceptable. Entonces, el asunto de ETA es una cosa más. Si te das cuenta, en todas las semanas o prácticamente todos los días, tenemos noticias de Sánchez dando una vuelta más de tuerca a esas cosas que hasta este momento habían sido inaceptables. Comenzó Zapatero con las negociaciones de paz, aquellas famosas que hizo, y está continuando Sánchez, pero llevándolo a un extremo todavía más insoportable. ¿Superaremos algún día el amargo recuerdo de ETA mientras se siga sin respetar a las víctimas y mientras muchas instituciones siguen haciendo homenajes a terroristas etarras escarcelados? Bueno, yo creo que el recuerdo de lo que ha pasado debería mantenerse siempre. Es más, yo creo que debería enseñarse en las escuelas. Porque ya que estamos, o que pretende el gobierno decirnos lo que debemos pensar sobre Franco, lo que debemos y no debemos decir, es una persona que sobre unos sucesos como la guerra civil, que va a hacer casi 100 años que ya se dieron, pues creo que lo más lógico sería esto, recordar cosas como los atentados de ETA, puesto que a nuestro alrededor todavía hay mucha gente viva que ha sido víctima de ETA, ya sean familiares, directos, personas heridas, en fin, políticos, o sea que debería mantenerse vivo el recuerdo de eso. De hecho, nosotros lo hacemos todos los días. Así debe ser. Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, Javier. Un saludo. Muchas gracias. Debemos decirles que la Fundación Miguel Ángel Blanco pretende llevar la memoria de los justos a diversos pueblos. Quiere que sea un homenaje que pueda llevarse a todas las poblaciones del país. En el Ayuntamiento de Majadahonda, por ejemplo, en el aniversario del asesinato del concejal de Ermua, el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, presidió su tradicional acto de homenaje a las víctimas, que contó con la presencia de Marimar Blanco, Ana Camins, Alicia Sánchez Camacho, Macarena Olona, Enrique Serrano y José Virgilio Menéndez. La hermana del concejal, Marimar Blanco, dio las gracias por no olvidar y recordó que la muerte de Miguel Ángel fue el símbolo de que las víctimas son inocentes y que esto acabó con el rechazo de una parte de la población. Si algo consiguió el asesinato de mi hermano fue precisamente romper con todo esto. Vimos en mi hermano la mirada de la víctima inocente. Por fin, parece mentira, tuvieron que pasar muchísimos años, desgraciadamente muchísimas víctimas, pero con mi hermano, un joven inocente de tan solo 29 años, los españoles nos dimos cuenta que las víctimas del terrorismo eran siempre inocentes. Víctimas que eran siempre inocentes. Lo que pasa es que una parte de la población no lo consideraba hasta justamente ese punto de inflexión que se produjo en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Doña Alicia, estuvo usted en ese homenaje. La verdad es algo muy necesario todos los años recordar a nuestras víctimas. Estuve en ese homenaje, además con mi amiga y compañera Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, y debo decir que el discurso que realizó Marimar fue un discurso que tendríamos que recordar todos. En primer lugar, dijo y recordó cómo había habido momentos en el País Vasco en el que tenían que enterrar a las víctimas por la puerta de atrás. Así es. En la que se negaban los propios responsables de la Iglesia Católica a oficiar esos funerales de personas inocentes asesinadas. A recordar la connivencia de parte de la sociedad vasca y también española con respecto a los asesinos y a los criminales. Eso hay que recordarlo siempre, porque eso fue terrible. ¿Qué significó el asesinato, secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco? Lo dijo muy bien Marimar Blanco. El despertar de España. El despertar de España a darse cuenta de que las víctimas eran totalmente inocentes, que los crímenes eran asesinatos totalitarios frente al que piensa diferente y que eso es impropio de una democracia. Pero Marimar hizo alusión a tres cosas que yo creo que tenemos que tener en cuenta ahora, en pleno siglo XXI. En primer lugar, la educación a los niños. Es muy importante lo que se ha dicho también aquí ahora. Es muy importante. Hay generaciones ya que no han vivido con ese recuerdo, que no han vivido, gracias a Dios, despertándose cada día con asesinatos terribles como el de Hipercor, el de Vic, el de la República de la Paz Dominicana, el de Miguel Ángel Blanco, que los que estamos aquí nos ha ocurrido. Nuestros hijos ya no tienen esa realidad, gracias a Dios, en una democracia plena. Pero tienen que saber que ha existido y que las democracias tienen que estar preparadas siempre para luchar frente a eso y que forma parte de nuestro homenaje a las víctimas, a la democracia y a la libertad. Por tanto, se tiene que seguir estudiando en los colegios, pero sobre todo, se tiene que impedir que desde los gobiernos autonómicos se blanquee una realidad y se falsifique una realidad como lo que está ocurriendo en algunas series de televisión, en autonomías como las del País Vasco, en algunos colegios, hoy Castolas, en las que se equipara socialmente a las víctimas y a los verdugos. Y eso en pleno siglo XXI, no podemos permitirlo. Tenemos que permanentemente rendir ese homenaje a las víctimas, a la dignidad y a la justicia y a la libertad, porque perdieron su vida por defender lo que estamos defendiendo ahora, por defender la libertad de expresión, la democracia, los derechos civiles, una democracia plena y madura. Y yo creo que eso es muy importante y por tanto, desde luego, siempre vamos a estar ahí, había mucha gente en ese homenaje, se había hecho dos días antes también y yo creo que todas las personas de bien lo reconocen. Lo lamentable que este gobierno esté secuestrado por los herederos de Bildu que no han pedido perdón, que no se han puesto delante de las víctimas a decirles que los mataron y los asesinaron sin ningún motivo y por tanto deben pedir perdón y esos son los que tienen secuestrados al señor Sánchez y a su gobierno. Esos, los socios de Castro, de Díaz-Canel y los socios que quieren romper España. Por eso sería tan importante que nos fuéramos a elecciones y que el señor Sánchez se fuera a su casa y en la Moncloa pudiera haber un presidente de gobierno digno de las víctimas, dignos de la libertad y de la justicia. Porque como decía Marimar Blanco el otro día en la Asamblea, este gobierno se está preocupando más de las familias de los separatistas y de los independentistas que de las familias de las víctimas. Está acercando cada martes muchos terroristas al País Vasco preocupándose de esas familias y no de las víctimas o de los hijos de las víctimas como ocurrió hace poco frente a la puerta al Ministerio del Interior. Un hijo de una víctima pidiendo sus derechos que estaban olvidados y que no se les reconocía. Don Juan Carlos. Pues sí, 35 años y es que yo estaba allí tenía 14 años y estaba ingresado creo que se llama el Hospital Virgen del Mar no recuerdo bien el nombre que está allí en la República Dominicana y entonces saltaron las ventanas y recuerdo yo tenía 14 años y tenía un dolor horrible en una parte del cuerpo y bueno pues eso la verdad que recuerdo que en aquella época yo no sé no le daba no le daba importancia a estas cosas estaban todo el día matando personas y como somos los chavales me explico no solo los chavales hubo un momento en que los medios de comunicación que cada día hubiera un atentado por la mañana era algo habitual que apenas se le prestaba la atención y claro esto es verdad es que la mejor que se puede hacer a la víctima es honrarles darle dignidad justicia y claro en la enseñanza pues nunca olvidar ¿no? o sea que que nadie pueda decirnos que ninguno de nuestros hijos nos pueda decir que no ha tenido la oportunidad de tener que aprender eso que se lo hayan puesto en un examen que haya tenido que hacer un comentario de texto un dictado o lo que sea hay que decirles que son porque claro ellos viven ahora vivimos en una burbuja es decir no pasa nada vivimos alegremente no nos falta de nada y tal bueno casi todos pero pero eso ocurría ibas andando por la calle y no sabías si de repente ibas a estallar junto con un coche que había al lado y eso es importante que la enseñanza esté presente para evitarlo y luego quería hacer una mención ya sabe que usted es un poco objetivo todo esto vamos a ver ¿por qué pacta Sánchez con Bildu? o es un poco lo que también ha comentado esta gente joder es que de verdad otros tampoco se lo ponemos fácil totalmente acuerdo es que tengo que venir siempre a lo mismo claro es que usted estando en un partido como Ciudadanos yo entiendo que hay un mea culpa que entonar lógicamente porque podían haber sido muy distintas las cosas hombre es que fíjese estamos hablando Podemos en el gobierno los separatistas marcando la agenda la los los virtutarras dando su apoyo al gobierno que que esto hay que decirlo alguno hasta ya ha condenado el nombre este que viene de Aralar me parece que es que no me acuerdo los nombres el que viene de Aralar hay un diputado de Bildu que viene de Aralar se llamaba así que ese sí que ha condenado correcto y el otro día estuvo la portavoz en el homenaje a las víctimas bueno son gestillos que ya sí bueno de personas individuales y hay que reconocer esas cosas a veces aunque sean gestos muy pequeños pero fíjese usted el gran daño que nosotros hemos hecho a este país permíteme Javier decirle a Juan Carlos que le honra decir eso le honra decir eso porque evidentemente todos cometemos errores y los partidos políticos todos en gobierno y en oposición pero yo que he tenido mucha relación con los líderes de ciudadanos evidentemente porque se gestaron en Cataluña yo tenía 18 y 19 ellos tenían 3 y 9 es decir que en los momentos en los que eran muy minoritarios yo a muchos de los algunos de los altos cargos les trasladé en su momento incluso en el Congreso es el momento que pactéis con Sánchez si no va a caer en brazos de Podemos de los separatistas y de los filetarras como así ha sido y lo compartían mucha gente ese ha sido el gran error estratégico por el que el partido Ciudadanos no existe prácticamente ahora o está en la situación que está si hubiera hecho eso desde luego no estaría en la situación que está y por tanto quiero decirle a Juan Carlos que el rehonra que lo diga porque yo creo que en la vida tenemos que reconocer lo que hemos hecho bien lo que hemos hecho mal y lo que hubiera sido positivo para España y lo que ha sido muy negativo para España que ha sido no pactar con ese gobierno David me gustaría volver a la memoria me gustaría que la izquierda de este país emplease la misma el mismo ahínco de la memoria histórica con la memoria de las víctimas me encantaría y sin embargo no lo hacen ¿por qué? no termino de entenderlo yo creo que la muerte de Vigrán Gelbanco en aquel momento fue un antes y un después para toda la sociedad yo recuerdo siendo muy bien pequeño escuchar la noticia en Radio 5 o Noticias pero yo creo que estábamos todos allí en fin pegados al transistor para ver qué es lo que ocurriría esa fatídica tarde cuando lo encontraron yo creo que eso le cayó la venda a la sociedad pero la sociedad tenemos la memoria corta muy corta no nos acordamos de lo que pasó Javier lo he dicho antes es decir hubo un momento en que era habitual que todas las mañanas se hubieran atentado bueno se normalizó esto ahora está muy de moda lo de normalizar normalicemos yo creo que desgraciadamente en aquel momento se normalizó eso de que por las mañanas te levantaras y han matado a un guardia civil o han matado a un militar o a un político o tal yo creo que eso se normalizó fue una lástima porque no debería ser así claro trasladarlo a la sociedad actual es que podríamos hacer un ejercicio social de salir a la calle y preguntar a los chavales jóvenes de 18 o 20 años quién fue Miguel Ángel Blanco no tiene nadie ni idea hace unos meses se publicó una encuesta y el 60% de los menores de 30 años no sabía quién era Miguel Ángel Blanco ni José Antonio Ortega son emblemáticas creo que hay cosas que se deben de enseñar de verdad porque además esta gente ha entregado su vida por la democracia de este país es que esto ha sido así han entregado su vida Ortega Lara Miguel Ángel Blanco todos los que han fallecido los guardias civiles los cientos de guardias civiles que han fallecido a lo largo de la historia militares, políticos en fin yo creo que se merecen al menos al menos se merecen nuestros recuerdos y respeto al menos y sobre todo se merece que le transmitamos a las generaciones siguientes que eso ocurrió porque pues eso reivindica Marimar Blanco con la memoria de los judíos claro porque es que estamos hablando permanentemente del Valle de los Caídos y de Franco que con el debido respeto a mí me suena chino mandarín porque yo ya no yo ya no estaba en aquel momento a ese sí le llaman dictador claro a este sí a este sí incluso la señora de Podemos que es la que más le llaman exacto a este sí pero que decir que a la gente de mi generación a los del 82 bueno pues oye los del 80 para acá es decir al final nos importa o a mí me importa más la memoria de Miguel Ángel Blanco dicho sea con el debido respeto que la memoria de lo que haya ocurrido en la historia de España es decir porque al fin y al cabo es historia de España esta gente se ha dejado la piel por nosotros no la piel la vida es decir los han asesinado los han matado Marimar lo dice muy bien han asesinado a mi hermano esa es la realidad eso fue así fue un asesinato a sangre fría pero David es que una cosa tenemos que reflexionar sobre qué ha ocurrido en este país los últimos años es decir el señor Zapatero fue quien introduce el revisionismo histórico en este país porque yo que tampoco he nacido en época o nacido sí pero vamos vivido muy poco en época franquista o de la transición yo no escuchaba hablar de Franco en absoluto en absoluto y como tú bien dices ahora se hablan más ahora que de este tema que no de las víctimas entonces eso ¿quién lo inició? ¿quién lo impulsó? ¿quién inició ese revisionismo histórico para que la gran segunda república fuera la república de la democracia de las libertades cosa que es una ignominia y una falsedad absoluta y aquí la dictadura y el franquismo hubiera estado durante todo este tiempo oprimiendo hasta el momento ha sido el partido socialista pero perdón me David y con eso acabo y el partido socialista con Zapatero 2 que es el señor Sánchez sigue en eso les interesa esa memoria histórica de atacar a los que llaman fascistas franquistas etcétera y no la memoria de la dignidad y de la justicia y de los justos que es la de las víctimas eso es el PSOE que nos costó a España dar a entender al resto de Europa que lo que estaba ocurriendo en España era terrorismo hubo que hacer un ejercicio tremendo sobre todo con Francia que no se lo creía que pensaba que eran bueno pues yo que sé un grupo revolucionario de no sé qué demonios y nos costó una barbaridad y con los países latinoamericanos en los que eran el gran oasis donde iban allí que aún están algunos etarras allí Venezuela otros países nos costó muchísimo y nos sigue costando porque todavía hay gente que sigue allí que no viene para acá entonces yo creo que la sociedad ya no digo el gobierno yo creo que es un ejercicio de la sociedad es decir fundaciones como la de Miguel Ángel Blanco y alguna más tiene que hacer un esfuerzo tenemos que hacer un esfuerzo de transmitir esa memoria esa memoria digna esa memoria digna una memoria muy digna de las víctimas del terrorismo es decir que muchos de ellos han fallecido porque pasaban por allí pero yo creo que además yo creo que además de la acción de las fundaciones que estaremos siempre en deuda creo que tiene que estar incorporado en los contenidos lectivos de la educación de este país porque los niños tienen que conocerlo tienen que aprenderlo tienen que saber que esas personas han dado su vida para que ellos vivan en libertad para que ellos vivan en democracia entonces eso lo tiene que hacer el gobierno lo tenemos que hacer todos que difícilmente lo planteas Alicia con 17 sistemas bueno en fin con lío así debería ser en nuestras escuelas y en nuestros medios de comunicación nosotros como ustedes saben siempre queremos tener un recuerdo para todas las víctimas para que no se olvide nuestra historia nuestra historia recente ya saben lo que se dice el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla en fin vamos a hacer una pequeña pausa volvemos de inmediato para hablarles del mercado inmobiliario ustedes saben que la crisis ha cambiado los hábitos inmobiliarios en España que ahora resulta que el alquiler se está imponiendo a la compra bueno vamos a recibir al director general de Arrenda para darles algunos consejos al respecto levantamos nuestra mesa política Alicia Sánchez Camacho muchas gracias por habernos acompañado un verdadero placer y espero volver esperamos verla más a menudo por aquí don Juan Carlos Bermejo muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros muchas gracias David Gómez un día más por estar buena noche bien gracias pequeñísima pausa y les hablamos del mercado de alquiler que parece que se impone a la compra en España hasta ahora mismo la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse La razón es no conformarse Es no amedrentarse Y es no discriminar Es perseguir Y es denunciar La razón es también entretener Y es emocionarse La razón para creer hoy en el periodismo Es estar bien informado Es contar con una opinión de calidad Es tener unos principios Y defenderlos La razón Creemos en el periodismo ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el quino es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlos Algunos no los podemos evitar pues como nuestra edad pero en otros sí podemos influir con nuestra forma de vida y con nuestros diferentes hábitos Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo No lo olvide Divecolforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 o en la página web parafarmaciamundonatural.es Los hábitos inmobiliarios están cambiando a raíz de la crisis de la pandemia que hemos sufrido España se ha caracterizado siempre por ser un país de propietarios pero la tendencia como les digo está variando y el alquiler está incrementando su presencia frente a la compra La inestabilidad económica la precariedad laboral la pérdida de poder adquisitivo y las exigentes condiciones hipotecarias han alterado los hábitos en materia de vivienda Ante esta realidad muchos inquilinos se preguntan si alquilar es tirar el dinero Muy buenas noches Pregunta directa y clara ¿Alquilar es tirar el dinero? En absoluto Alquilar nunca es tirar el dinero porque el alquiler se basa en un concepto de una contraprestación ¿no? Mira realmente la sociedad está cambiando y cada vez cambia más y más rápido para hacer una analogía podemos estar pensando que hoy comprarnos una moto en Madrid es tirar el dinero o es mejor alquilarlas cuando con todo el tema de la movilidad por ejemplo o los coches o las bicicletas o sea por poner un ejemplo también es decir si yo voy todos los días a trabajar en autobús pues digo como eso es tirar el dinero me voy a comprar un autobús para mí entonces cuando estamos hablando de bienes de inversión a largo plazo y de uso duradero y continuo lógicamente alquilar no es tirar el dinero pero claro pero tenga usted en cuenta que España ha sido históricamente país de compradores siempre hemos pensado que un alquiler se tira el dinero porque al final el bien no es nuestro siempre hemos preferido comprar pero sin embargo en otros países históricamente no ha sido así no ha sido así y en España está cambiando completamente tú en la propia pregunta que me dices me comentas España ha sido correcto pero España está ya con una tendencia para dejar de ser e igualarnos a los países de la Unión Europea estamos ahora mismo en el puesto número 16 de población conviven en régimen de alquiler con un 23,8% en España frente al líder que es Alemania con un 49% es decir la mitad de la población de Alemania vive en régimen de alquiler y además un dato ya en términos absolutos la población Alemania es casi el doble que la española y no hay ningún problema y Alemania el 50% de su población no está tirando el dinero lo que estamos es aprovechando la flexibilidad la agilidad la volatilidad que nos da el estar de alquiler en otros países de Sudamérica además se le llama bienes raíces ¿por qué? porque la raíz te ata a un sitio y eso hoy es ir en contra de la evolución de la sociedad del siglo XXI realmente lo que nos están demandando estas nuevas generaciones que vienen es flexibilidad es agilidad es rapidez no estar atado a un bien inmueble durante 30 o 40 años lo vemos en las películas americanas eso que le trasladan de trabajo mete las cajas en la furgoneta y se va a vivir a otro sitio aquí en España nos cuesta más eso nos está costando bueno nos está costando a las generaciones que ya venimos viviendo eso desde pequeños pero las nuevas generaciones ni siquiera lo valoran la situación económica ha cambiado me imagino que ha influido mucho la presencia de los seguros de impago eso ha ayudado enormemente a los caseros a los propietarios de viviendas a sacarlas al mercado del alquiler al tener una garantía de que van a cobrar efectivamente el seguro de impago es un producto que ha tenido una evolución en España y una implantación enorme ¿y por qué? pues porque nuestras leyes de arrendamiento no favorecen para nada a los propietarios porque hay una indefensión jurídica enorme porque si se produce un impago vamos a tardar una media ahora mismo de 10 o 12 meses en conseguir la posesión de la vivienda luego cobrar las deudas que nos ha dejado este inquilino si algún día lo cobramos tendremos que volver a poner otra demanda de ejecución para cobrar embargando nóminas en un futuro es decir la gente al final no cobra o se desespera entonces ante esa inestabilidad inseguridad jurídica nace el producto del alquiler en países como Alemania que tienen otra ley en Francia no han tenido este boom es decir el seguro del alquiler en España tiene una grandísima implantación por desgracia por la situación jurídica del mercado del alquiler que es un auténtico desastre actualmente con el gobierno que tenemos entonces los seguros de alquiler nos han cambiado mucho la filosofía del alquiler es decir estamos hablando podemos contratar seguros de 6 de 9 de 12 incluso hay compañías que nos dan hasta 18 meses de garantía para cobrar rentas en caso de impago pero ojo el seguro es un contrato jurídico defensa jurídica muy complicado no es el seguro del coche que doy un par te lo llevo al taller yo mismo me lo gestiono hay que tener un conocimiento porque requiere de unos plazos de comunicación requiere de unas formas de comunicación a la compañía para que las coberturas estén todas activas te cuento un caso de un cliente que me criticaba lógicamente a la compañía con la que trabajábamos me dijo es que yo tuve un inquilino que me dejó a pagar a deber 8 meses se marchó y luego yo cuando vine de vacaciones llamé a la compañía diciendo que me pagasen que este inquilino me debía 10 meses demasiado tarde entonces hay unas formas y unos seguimientos donde ahí es donde arrenda que lleva más de 13 años es que en ese terreno ustedes son líderes en el tema del alquiler seguro ustedes garantizan a cada propietario que el día 3 de cada mes está cobrando su alquiler efectivamente nosotros el día 3 de cada mes independientemente de lo que ocurra con el inquilino cumpla o no sus compromisos nuestros propietarios van a cobrar de hecho yo creo que por todo eso y sobre todo por esa característica especial arrenda ha sido nombrada y premiada con un reconocimiento como mejor empresa de renta garantizada en el año 2020 eso es muy importante de cara a los propietarios me imagino que lo primero que tiene que hacer arrenda es hacer un estudio de la viabilidad de la capacidad financiera del posible inquilino ¿no? si correcto nosotros una vez que tenemos un candidato para una vivienda de alquiler lo que le vamos a hacer es un scoring económico basado en todos los criterios que marquen cada una de las compañías de seguros actualmente estamos buscando un ratio de endeudamiento del entorno del 35% del salario hoy estaba yo leyendo salario neto de la unidad familiar estaba leyendo que el ratio medio era un 40% de endeudamiento nosotros estamos alquilando con un 35% lo que quiere decir que pedimos que nuestros inquilinos dediquen menos cantidad de sus ingresos al alquiler para que tengan mayor facilidad de pago para que no gasten más de un tercio de lo que ganan en la vivienda y buscar inquilinos de mucha calidad eso también es muy importante o sea que es muy importante ver esa fiabilidad financiera que tiene el cliente financiera hacemos un scoring financiero no sociológico la solvencia económica la solvencia y además consultamos bases de datos de las compañías para saber si tienen morosidad si han tenido otros impagos pero aún tras ese scoring tras ese trabajo para garantizar la solvencia si aún así falla ustedes al propietario le están garantizando que cobra igualmente igualmente aunque el inquilino no pague la renta convenida por cualquier circunstancia nuestros propietarios van a cobrar el día 3 de cada mes acto seguido lo que hará la renda será poner en marcha todo el procedimiento de reclamación amistosa de intentar solucionar con ese inquilino cualquier problema que haya podido tener coyuntural para que no se convierta en un problema estructural y en el caso de no tener una respuesta positiva pues iniciaremos todos los procedimientos a través de la compañía de seguros de indemnización de rentas con un procedimiento judicial claro eso es lo que da esa tranquilidad a los propietarios que es lo que viene a coadyuvar que con otros elementos esté subiendo el alquiler frente a la compra lógicamente toda esta tendencia de la demanda los jóvenes ahora mismo no nos están demandando comprar vivienda porque les es inviable depositar un 30% el 20% del valor de compra más un 10% aproximadamente de gastos en algunas comunidades incluso más el alquiler es mucho más accesible más fácil más económico que comprar una vivienda y con este tipo de garantías los propietarios pierden ese miedo esa inseguridad a sacar su vivienda al mercado ¿hace muchos años que existe esta modalidad del seguro de alquiler? pues mira ahora parece que el seguro de alquiler es algo nuevo es algo nuevo nosotros llevamos más de 13 años garantizando alquileres y ARAC que es la compañía líder con la que estamos trabajando pues creo que lleva más de 25 años ofreciendo defensa jurídica a los propietarios de vivienda o sea que no es nuevo no es nuevo lo que pasa es que como decíamos al cambiar la tendencia al cambiar la situación el juego de mercado antiguamente en un alquiler el inquilino tenía que poner tres meses de fianza cuatro meses de fianza aval bancario de seis meses aval bancario de un año eso ya es inviable es imposible y se ha sustituido por el seguro de impago del alquiler con un dato curioso el coste antes el coste anteriormente de las garantías corrían a cargo del inquilino ahora en el 90% de las ocasiones el coste de la garantía lo asume el propietario porque se quiere garantizar con este tipo de seguros y con empresas como Arrenda que su inquilino no le va a fallar ¿han notado ustedes durante la pandemia y la crisis económica un aumento de la morosidad de los inquilinos? se ha notado se ha notado mayor morosidad por desgracia pero debido lógicamente a los ERTE al paro a que no se cobraban los ERTE que se ha tardado más de un año ha habido un incremento de morosidad lo que pasa si es cierto que nosotros hemos gestionado todo eso para que nuestros propietarios no lo noten ellos no lo han notado ellos han cobrado todo hemos ayudado a muchos inquilinos a financiar durante tres seis nueve meses doce lo que les hiciese falta eso es una carencia de tres meses hemos negociado con propietarios hemos negociado quitas al final lo que hemos hecho es intentar ayudar y a todos estos inquilinos que han sufrido verdaderos problemas por toda esta crisis y por la pandemia y en resumidas cuentas nuestra morosidad definitiva no ha aumentado más de un cinco por ciento es decir han ayudado no solamente al propietario a que pueda cobrar todos los meses su alquiler sino también al inquilino a que pueda afrontar ese gasto con lo cual a ambos lados les interesa contar con una intermediación y un seguro de pago nosotros estamos para que la relación propietario-inquilino sea excelente con una relación propietario-inquilino excelente se quitan muchísimos problemas no solo de impago sino de todo tipo entonces cuando nuestros inquilinos han necesitado ayuda y han demostrado que necesitaban esa ayuda se les ha dado y los propietarios a su vez han seguido cobrando su renta de tres de cada mes y tal como están las cosas con la crisis de la pandemia con el cambio de hábitos con toda esta situación ¿cómo están los alquileres? ¿subiendo o bajando de precio? bueno ya hemos comentado que ha habido una importante bajada de los precios en el entorno a un 13-14 incluso en Cataluña Barcelona un 16% los precios han bajado actualmente la curva se está aplanando es decir continúan bajando pero el ritmo de bajada de los precios cada vez es menor y esto es debido a que se abre el turismo internacional vuelven un montón de viviendas al alquiler vacacional es decir igual que en el mes de abril de golpe y porrazo entraron todas en el alquiler residencial ahora están empezando a salir por lo que nuestra oferta se está reduciendo han cambiado los hábitos como comentábamos también en otras ocasiones los inquilinos ya no buscan tanto el centro de la ciudad el teletrabajo se ha implantado el teletrabajo se ha demostrado que es exitoso y que funciona siempre que hay la responsabilidad y se presupone que la hay entonces están buscando fuera de las grandes urbes y entonces eso lo que está haciendo es ajustarse la curva y los precios continúan bajando pero parece que empezamos ya a buscar lo que es la línea recta y plana donde se estanque los precios en un entorno un poquito más asequible eso quiere decir de algún modo que la crisis se está estabilizando se está estabilizando ya no solo el mercado inmobiliario que es un termómetro del mercado sociológico nosotros podríamos decir que por la experiencia que llevamos de meses atrás de que la crisis está estabilizada desde el punto de vista del alquiler ahora mismo incluso empezamos ya a ver repuntes eso es una muy buena noticia se sigue manteniendo esa tendencia que se ha marcado con la pandemia de buscar espacios al aire libre jardines terrazas esa búsqueda de oxígeno yo siempre lo digo sigue esa tendencia pero lógicamente esa tendencia la oferta que tenemos en el mercado no puede satisfacer a toda esa demanda entonces la gente los inquilinos cuando ellos quieren cambiar de casa se marcan unas preferencias y en la mayoría de las ocasiones y nos ha pasado a todos y a mí siempre tienes que ir renunciando a alguna de ellas por disponibilidad por precio por distancia entonces sí que existe esa tendencia sí que existe la posibilidad en la mente de los inquilinos de que ya les gustaría vivir en otra zona en otro entorno pero todavía el mercado no da para satisfacer a toda esa demanda por consiguiente la demanda en las grandes ciudades sigue activa y sigue muy activa o sea el mercado inmobiliario está vivo está claro hemos hablado de la ventaja del alquiler seguro tanto para el propietario como para el propio inquilino que incluso puede recibir ayuda en caso de tener dificultades pero ¿qué otras ventajas ofrece ir de la mano al mercado inmobiliario con alguien como Arrenda? bueno realmente ir de la mano al mercado inmobiliario con Arrenda ofrece todas las ventajas nosotros tenemos el servicio de gestión integral que como su propio nombre indica nos vamos a encargar absolutamente de todo vamos a tratar con el inquilino vamos a atender sus quejas sus reclamaciones a reparar sus averías a financiarlas si hace falta si es necesario vamos a dar asesoramiento jurídico muy importante en muchísimos temas a propietarios y también inquilinos lógicamente esto muchas veces los propietarios me dicen pero también das asesoramiento al inquilino y si el inquilino no me paga ¿qué le dice? el único asesoramiento que le puedo dar a un inquilino que no paga es paga o vete o sea que no se preocupen en ese sentido pero los inquilinos también tienen derechos es lo que yo digo o sea no hay nada mejor que tener un inquilino contento para mantenerlo entonces vamos a dar un servicio completamente integral como su propio nombre indica le vamos a ofrecer a los propietarios inquilinos seguros acordes a sus necesidades reformas gestión y sobre todo cercanía eso es muy importante cercanía para nosotros los clientes tanto propietarios como inquilinos tienen nombre y apellidos y se les va a tratar con todo el cariño del mundo siempre ya lo saben tanto si es usted propietario como si es inquilino nada mejor que ir de la mano de un profesional para hacer bien las cosas por un lado y por otro como Renda Javier Sández director general de Renda muchas gracias muchísimas gracias por habernos acompañado y por todos esos grandes consejos que nos dan hasta aquí hemos llegado nos vamos ya pero como les digo siempre no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche El viejo y el mar una adaptación cinematográfica del gran clásico de Hemingway que les voy a contar protagonizado por Spencer Tracy que disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables vamos a ver Gracias.